¿Jonathan Mayors culpable y Marvel descarta a Kang? El día de hoy el actor Jonathan Mayors ha sido declarado culpable por los cargos de delito menor de agresión en tercer grado y acoso. Recordemos que el marzo pasado el actor fue arrestado en su departamento de Nueva York por presuntamente haber agredido a su novia desde entonces, durante una discusión dentro de un taxi, por lo que desde ese momento comenzó un largo proceso legal donde a pesar de los intentos de Mayors por demostrar su inocencia fue declarado culpable. El actor fue acusado de cuatro cargos, dos de violencia y dos de acoso, pero resultó culpable solo de dos, uno de acoso y otro de violencia, esto fue determinado por un jurado compuesto por seis personas, que tras tres días de deliberación y de revisar toda la evidencia, la cual por cierto es pública, por lo que cualquiera puede verla, llegaron a la conclusión de declarar culpable al actor, aunque será hasta el 6 de febrero de 2024, cuando el juez dicta la sentencia, pero se habla de que el actor podría pasar hasta un año en prisión. Cabe mencionar que durante todo el tiempo que duró el juicio también fueron saliendo otras acusaciones hacia Jonathan Mayors, algunas más por parte de su exnovia donde afirmaba que no era la primera vez que la agredía, y otras incluso de miembros de los proyectos en los que el actor ha trabajado, ya que varias personas han acusado a Mayors de tener actitudes violentas y denigrantes dentro de los sets de filmación. Ahora, en este canal hablamos del mundo geek, superhéroes, etcétera, por lo que también es importante mencionar que pasará con el personaje de Kang dentro del UCM, ya que Marvel Studios ha tomado una postura, pero quiero aclarar que con esto no tengo la intención de minimizar la agresión y todo el tema del juicio, que es lo más importante, pero al Mayors darle vida a un personaje como Kang, por el cual saltó a la fama, es relevante también informar lo que pasará con el conquistador. Aclarado lo anterior, Marvel ha tomado la decisión de despedir al actor, por lo que ya no tendrá participación en ninguno de los futuros proyectos del estudio. Además, la película de Avengers Kang, Dynasty, ha cambiado de título a solo Avengers 5, lo que nos da a pensar que el MCU no solo desechó al actor, sino que también probablemente al personaje de Kang, y reestructurarán toda la saga del infinito para presentar a un nuevo villano, como se venía rumorando desde hace semanas. Aunque lo más probable es que vayamos a tener un recast para Kang, lo cual no debería suponer mayor problema, el personaje es el más fácil de recastear y explicar por qué tiene una apariencia diferente. Aunque recordemos, también se rumora que el MCU podría presentar a Doctor Doom ya, para convertirlo en el nuevo gran villano de la saga del multiverso. Pero por ahora, solo queda esperar más detalles por parte de Marvel, y la sentencia de Jonathan Mayors, que como ya mencioné, podría ser de hasta un año de prisión, pero cuéntenme, ¿qué opinan de todo esto? ¡Bye!